Hola, ¿qué tal? Mis queridos amortemientes, esto es Alien Eye Solutions, capital número 25 No muy seguro si es el capital final, pero bueno, vamos a continuar Vamos a tratar de hacer todo rápido, 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 rápido Sería una buena oportunidad para curarnos Vale, 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 vale Sí, mira, muy chingón, pero quiero ver si encuentro un poquito de munición Porque estamos, pero en ceros No hay nadie, bueno, somos el terminal de acceso Bueno, vamos Compartida e inicialización de sobrecipol No, 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 no Entender la plataforma Ya está, extendida Vea la esclusa, perfecto, sé dónde está No puedo guardar Eh, era obvio que iba a estar ahí, ¿verdad, Bascardo? Pero bajó, entonces No me ha crecido otra de tantísimo Sigue aquí abajo Vamos a checar a ver si ¿Por qué se le da? Y un delance, ya más, ahí está Es poco, pero son 25 Pero muy buenos Contra nada Muy bien, esta columna va a ser nuestra salvación ahorita Para checar esto Comisión de alarma magnética Eso no me sirve para nada en este momento, ¿eh? Vale, 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 vale Juego, muerte, destrucción Podría usar Las portezuelas de acá abajo O sea, no Voy a esconderme de abajo esta mesa para checar esto Y un chico de perra No mames No nos voy a aplicar la otra vez Vale, 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 vale No sé ni quién me vio No mames Es que yo vi uno allá No sé si sí estaba Pero bueno, ya Morimos A un paso de llegar A la salvación, señores Maldita sea Desde el punto de guardado actual Incluso pudimos haber guardado un poquito después para saltar nosotros El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser de costa Ya no está Vale, vale, vale ¿Es neta? ¿Qué puto? Salte de aquí Vete Nadie te quiere ¿Qué onda? ¿Qué onda, nene? ¿Qué onda, otro? Es que hay dos, eh Qué poca madre Los dos, los dos Cámara El otro me va a matar El otro me va a matar No mames Vamos a movernos rápido Y regresa el otro No mames Qué poca madre Bueno, aquí tenemos este Pidget Q Para el maldito estrés Que estamos pasando en este momento Ok, ya Soy todo un influencer Maldita sea ¿Qué onda, mames? ¿Qué? Están manchados Están manchados Creo que puedo usar la plataforma de mantenimiento Con un traje espacial podré llegar hasta vosotros Ten cuidado, Riffin Es que lo manchado es que ahora sí están saliendo de a varios No es una opción ahorita en lanzallamas Porque Llegamos a uno y sale el otro Sí, sí, sí Juego, juego Juego, juego Ya, ya, ya No importa Vale, espero no tener que empezar a cortar cosas Sistema Plataforma de mantenimiento Ya está Extendida Bueno, señor ¿Cómo está? Tienes el fuel que usted trae ¿No trae más usted en los bolsillos? No Muy bien, señor Jodido alien Está poniendo ¿Quién es? Tengo ni idea No sé Bueno, no Tiene caso Es que No sé Pienso que podría ser buena idea Pero también pienso que igual Y No es Tan buena idea No es Ok Vamos a tratar de ver si No, yo creo que vamos a perder más tiempo En ver si hay lanzallamas Hay que ir rápido Y tratar de que el güey se pierde de espaldas Para que nosotros rápidamente entremos Bien las cogidas Escriosas que hay a los lados Mira, ahí hay dos Mira, medio medio Pero medio no, eh Oh, no mames Me la perdonó el juego Me la perdonó, eh Es que está allá afuera Y no se van Y aparte son dos Bueno, está un poquito Ya más lejos Y ya Se fue para allá Aparte subió Ahí está el segundo Bien, entramos por aquí Yo digo que por aquí es lo mejor Teneríamos oportunidad de salir Por las otras escotillas Por esta escotilla Mira Tenemos alguien a ambos lados Están muy cerca Están muy cerca De poder hacer tiboles Y los mando para allá Pero aviéntalo bien Pero aviéntalo bien Esa volteo, esa volteo, esa volteo No mames Bien, bien, bien Lo aplicamos chido Lo aplicamos chido Lo aplicamos chido Corre a la jodida esclusa Corre a la jodida esclusa Vamos a guardar de una vez El enemigo cerca Pero están entretenidos Con esa chiquedera No mames Nos traemos un chingo En esta pendejada Medio episodio En una curida cosa Que sabíamos cómo hacer Y nada más No lo grabamos Cámbiate Bien, ya 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 Estrés, estrés, estrés Estrés No se ve el reflejo Pero bueno Hola No mames A ese punto ya decías Güey Qué pedo Ya Ya, ya, ya Se me amaron Se me amaron Ya, déjenme salir Por favor Ya No mames Ya estuvo bueno Para la partida de carga Ya estuvo bueno Ya tenemos Señor, ya Déjenme salir Carajo Ahí está No mames Si hay huevos Si Si tengo molotov Igual y con una molotov Lo voy a hacer Bien Cobro No mames Que no se vaya a abrir Esta minadera Bien 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 Bueno Señor ¿Cómo está? Ustedes ahorita me darán fuel Pero no mames Tengo un puto huevo Al lado Ahí está Ya, ya me siento mejor ¿Tienes fuel de lanzallamas? No mames Ok, ahí hay más huevos Se rompió, ¿verdad? Bien Roto Por acá ya no hay más No 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 Mira, aquí hay un fuel Aquí hay fuel Fuel 25 Bueno, ya subimos a 100 No está mal ¿A 91? Creo que tenemos como 70 Aquí vi algo Acá hay más fuel Perfecto 25 A ver si subimos a 100 Arriba de 100 No tengo buena señal De esta cosa Pero bueno Solo tengo un lugar Para cual avanzar Hola Hola Vale No hay nadie Para distraer Yo creo Ahí viene Ahí viene Son 12 Bien, ahí está Muertos Vale No No tengo miedo De que haya aliens aquí Lo dudo mucho Que haya Pero de que ella Abrasajaras Eso sí seguramente Y hay muchos Otras Uy 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 Señor Señor Cálmese Cómo me sé Que quisiera Un chingo De estas pendejadas Vale ¿Para dónde es? No sé Para dónde es Tengo mapa Tengo mapa Voy a la derecha Para tener Este Como Una Una pared Contra la cual Refugiarme Y a partir de aquí Avance Vale Ya con esta pared Me siento un poquito más Más seguro De que no voy a tener Estas pendejadas Atrás de mí Todos los huevos Están abiertos Lo cual Pues No es tan bueno Como lo quisiera Aquí seguramente Va a haber más Cuidado Señores Muerto 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 Nadie atrás de mí No Vale Se me está durmiendo Un poco la mano De tenerla apoyada Y es que aparte No tengo No La chingadera Esta no sirve No sé por qué No sirve aquí No sé si se golpeó O algún pedací Porque estaba bien Sí Que pido Me vio Pero no mames Tengo un puto alien En el estomago Podría ser algo posible Es posible porque no me atacó Porque me vio y le valió O ya me estoy dando por muerto Vale, vale, vale No tenemos pila ya Ahí está, ya tenemos un poquito más Bueno, ya tenemos la pila completa Ok, todos los huevos están abiertos Bien Tenemos una puerta a la derecha Ciérrate detrás de mí Para que no vaya a venir nada Ay, cabrón, no mames Ay, güey Verga Voy a morir, voy a morir Maldita sea, señores Ok, es por allá Rápido, antes de que eso se caiga Ok Aquí parece que no hay Jodido Nada Fuel de lanzallamas, perfecto Fuel de lanzallamas y más todavía Un poquito más El domador Nada Acá hay más de estas chequeadas Nada Nada Y Un emisor de sonido No estaría mal ¿Qué más puedo hacer? ¿Un transmisor? Es lo que más hago siempre, la verdad Cegadora no Solución curativa, sí No, no, no No tengo la necesidad Pero A punto Y Bajando las escaleras Vale, 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 vale 219 219 Está Guardando Tengo que conseguir pasar por aquí Pues esta madre va a estar Tránsito ¿Es el tránsito? Vérea, pero No mames Creo que es hasta que pase yo, ¿verdad? No, mami No, morí, güey Es que no sé No sé para dónde es Y no me dicen A ver, ¿tengo mapa? Igual y el mapa A ver, para el frente Me dice que hay paso No hay paso Si yo doy vuelta a la izquierda Supuestamente debería haber paso aquí, ¿no? Ahí está Aquí no hay bronca Ok, entiendo Madre Demasiado cerca Demasiado cerca Lo sé, Ripley, lo sé Pero no hay otra opción Me haría bien que mataran a un alien aquí En el estado Madre Es para allá Aquí a la derecha Aquí a la derecha Ok Este sí me acuerdo ¿Qué pedo? Ese me acordaba Ese me acordaba Ese no me tomó por sorprendido Pero bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Mis queridos Amor televidente Yo sé Ya falta muy poco Se puede saber el final Ahora sí creo que el próximo episodio Es el final Entonces Denle like, comenten Compártanle Lo que ustedes quieran Los invito a que den Este Suben botones y suscribirse Y a redes sociales Para que se convierten En Amor televidente Porque si no lo han hecho Así que si no lo han hecho ¿Qué están esperando? Nos vemos en el próximo Muchas gracias Bye Chau